Damas y caballeros, saludemos a los recién casados, el señor y la señora Simon Doyle. Debes conocer al tío El Poirot. Mis felicitaciones, madame. Merci. Porque es el mejor detective que hay. Sospecho que prefiero incluirme por razones no tan divertidas. Tenemos un chef que nos robamos del chef Art del Cairo y suficiente champaña para llenar el Nilo. Cuando uno es millonario, nunca tienes amigos de verdad. Alguien ha muerto. El delito es homicidio. El homicida es uno de ustedes. ¿Algún rencor contra la familia? Madame siempre consigue lo que quiere. No me siento a salvo aquí. No me siento a salvo con nadie a bordo. Muchos conflictos de odio y de celos. Uy, qué encanto. No vio ni odio nada más. No confiaba en ella y aún no lo hago. ¿Qué hizo anoche? Está acusándome de homicidio. Él acusa a todos de homicidio. Es un problema, lo admito. El homicidio se planeó cuidadosamente. ¿Amerigüe quién lo hizo? Está demente. No puedo confiar en ti. ¿Y qué es lo que debo decir? Alguien más ha muerto. ¡Me mienten en la cara! ¡Cierren las puertas! El asesino está aquí. Y aquí se quedará. No. No. ¡îtres! Gracias por ver el video